Un tema relacionado con la Perashat Hashabuah, tenemos Perashat Trumah, y también en Tetzaveh, Vayakel, que son Perashot que tratan del Mishkan, de la construcción del Mishkan, y ahí vemos varias midot, varios shiurim, medidas, como dice el Pasoq Basuah, exactamente las medidas, cuánto medía cada cosa, y ya preguntaron, los Jajamim preguntan, ¿para qué tanta exactitud, cómo hacer el mueble, cuánto tiene que medir exactamente, de alto, de ancho, de largo? Y todo esto nos enseña qué tan exacto era el Mishkan, es un lugar donde va a reposar la Shekinah, tiene que ser exacto como tiene que ser. Pero ahora no es el tema para hablar de Musar, de lo que es la Perashat, sino vamos a decir dos preguntas que llegaron al Bedín, que tiene que ver con esto, la exactitud, cuando alguien pide, pues compra algún mueble, o compra alguna, pide cualquier esfora, cualquier mercancía, y falta, ahí se hace Mekaf Taut, cuando la persona puede decir, ya, a mí no me diste lo que yo te pedí, entonces el Mekaf Esbatel, se hace nula la venta o no. Bueno, la pregunta que nos llegó el Bedín fue una Roubén, le compró a Simón un departamento, y estaba escrito en el contrato que tiene tres cajones de estacionamiento, tres cajones de estacionamiento, el departamento. Ya cuando terminó la obra, le dio tal vez, no sé, 100 mil dólares de anticipo, vamos a decir que costaba 300 mil dólares el departamento, o más, no quiero entrar exacto en las cantidades, si fue de Camachalco, en Polanco. Entonces ahora, ya que le entregaron el departamento, ve que únicamente hay dos cajones de estacionamiento, no hay tres. Entonces le dice, oye, ¿te diste cuenta que en el contrato firmamos sobre tres cajones de estacionamiento? Dice, sí, la verdad, perdóname, ya no lo pude, o sea, el constructor dijo, ya, no se pudo hacer tres cajones, al final hicimos dos cajones de estacionamiento. Dice, bueno, yo te pedí tres, y por lo tanto, me he captado, ya no quiero nada, me regresas los 100 mil dólares que te di. Dice, mira, este es un defecto en el departamento, el departamento está precioso. Sí, me faltó algo, regreso a lo que equivale a un cajón de estacionamiento. Si te lo vendía en 300 mil dólares, entonces te regreso, no sé, 10 mil dólares de lo que era el, me traje en el cajón de estacionamiento. Y él dice, no, yo te pedí un cajón, un departamento con tres cajones, y tú no me diste tres cajones de estacionamiento, entonces me regresas mi dinero y véndesela a otra persona. ¿Cuál es el dinero aquí? ¿Puede exigir el mecaftaut o no? ¿El comprador puede exigir que la venta fue nula o no? Está correcto que le devuelva el dinero del cajón. Pero ¿por qué? A lo mejor que le devuelva todo, porque él compró con tres. Yo compré con tres. ¿Sabes qué? No me das tres. ¿Me regresas mi dinero? Así es. Regresas el dinero. Le devuelva el dinero del cajón. ¿Pero por qué del cajón? Yo compré un departamento con tres. Yo quiero tres lugares de estacionamiento. Yo así te lo compré. ¿Por qué? ¿No vas a regresar el dinero del cajón? ¿Por qué? Yo te compré una cosa, entonces puede ser que sea un departamento. Entonces eso sí. Él dijo que alguien tenía tres coches, o sea que el señor tenía tres coches. Eso vamos a ver. Si realmente se ve una húndena, es una lógica, que él compró ese departamento por los tres coches. Entonces ahí sí, ahí es otra cosa. Es Mecaftaud, porque es una húndena de muja, que se compraron exactamente, yo quise este departamento, por los tres cajones. Ahí es correcto. Estamos hablando en un caso normal. Tal vez tenía dos coches, pero sí, fue un error, que se le dieron dos en vez de tres. Está bien. Por eso ya es Mecaftaud. Que no había vigilar antes del leccionamiento, o sea, no había unidad dejada en los fondos. Dijo sí, fue un error de la construcción, que se construyeron dos, pues ya no de ahí a que te tengan que regresar todo tu dinero. Por ejemplo, que compró en Polanco y que tiene tres coches y que ahí ya está bien difícil de estacionarse. Y yo quiero mis tres coches, ahorita no puedo... Si es una... Como dice, hay que ver... Lebko Ladam, que este estacionamiento es tan indispensable, ahí el Betín analiza y lo hace Mecaftaud. Y así es el Bach, que cuando es una... Porque aquí el papelito habla, por decir. El Bach dice, cuando es algo... No dice, no dice... Mujaj, que es lo que quiero, entonces ahí dice. Tiene que venir... ¿Cómo? Si ya no es el contrato, ¿por qué no está Mujaj? En el contrato dice también, fue un error en el contrato. Pero no es un error que me había Mecaftaud. O sea, si yo te vendía un coche y el motor... La pregunta es por qué es diferente si es que es un dena que en Polanco y que tiene tres coches. O sea, el contrato dice que ya es una un dena. ¿Por qué quieres...? Te digo un ejemplo. Si yo te vendía un coche y el motor salió fallado. Claro que es Mecaftaud. Yo no compré un coche con el motor fallado. Pero si sabes qué, te faltó del coche, la ventanita está un poco... No sé... Sí, pero acá, perdón, aquí la ventanita. No, pero un estacionamiento en un contrato ya no es una ventanita. Sí, es un detalle del departamento. No es algo indispensable. Sí, es un coche. A mí lo que está en el contrato. En el contrato está diciendo que te voy a vender esto. Fallé en algo. Te regreso lo que te fallé. En el contrato no dice que me tienes que... Acá no estaba muy claro en el contrato. Pero se habló entre ellos. En el contrato no dice que me tienes que devolver todo el dinero. Está muy claro ahí. Pero se habló entre ellos y Modín, que sí se dijo que habrían tres. Por eso, pero mi pregunta es por qué crees que en casos específicos sí es una... el Paj dice cuando es una... dice... cuando una yo tengo algún requisito que era indispensable para mí este. Entonces, claro que es Mecahtaut. Yo llegué a este lugar por los tres... Pero si es nada más un detalle. Está bien. Te regreso el dinero de tu detalle. Ya déjame pasta. No me hagas Mecahtaut por esto. Pero Jajam, no nomás porque tenga 13 coches él. Por ejemplo, yo tengo dos coches. Tiene invitados. Y tengo invitados cada ratito. Y los invitados no vienen. Eso el betting lo tiene. Hay veces la persona como que ya quería hacer... ya quería regresar y encontró... Ah, sí. Aquí me fallaste. Entonces me regresas mi dinero. Como que está buscando algún error para que le regrese. ¿Cuál es el dinero? Yo no he dicho que usted error. Ya me arrepentí de contrato. Está en el contrato. No es lo mismo un detalle de tres metros que no entró... Compré un coche que no tiene GPS. Entonces ya sabes que no. Mecahtaut. Me arrepentí de contrato. En el contrato dice con GPS. Mecahtaut. En un departamento no es lo mismo que falló al arquitecto tres metros que no le dio que sí le dio. Es una cosa. Y un estacionamiento es algo más fuerte. Muy esencial. Es como decir tiene cuatro recámaras y al final salieron tres. No, es ahí. Es lo mismo. El estacionamiento no es igual con una recámara. Y aparte... Es lo mismo. Sería de uno a dos. Ahí sí. Me diste uno en vez de dos. De dos a tres. Ya es un detalle. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo pienso que lo que le dio sentido a lo cual que está comprando el departamento no el departamento a lo mejor le dio sentido el estacionamiento. Es un paquete de un todo. Ok. Entonces... Fallé en este desayuno. Yo veo que la bodega que está hasta el piso hasta abajo. Es un ejemplo. Entonces, eso le dio sentido y tiene sentido. Si no me lo estás dando para mí no vale nada. Por eso su nombre no lo habrá comprado. Tiene razón. El... 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 Dice lo que tú dices. Una persona que había vendido. Él dice... El... Le vendió una casa con una bodega. Y al final no hay bodega. Dice... En el... Es lo mismo un estacionamiento que un mazán. Sí, porque aquí en este caso era indispensable. La bodega era... Como que parte de... Aquí también el bedding analiza si es lo mismo un... Siempre un estacionamiento. Siempre es indispensable. Para un departamento. De dos a tres. Sí, claro. De uno, de dos, de tres. Es más importante el estacionamiento que más da. Porque uno tiene tres coches, uno para su hijo. Y después, ¿qué hace? ¿Cómo le hace? Es más importante. Sí, es más importante el estacionamiento que la bodega. Muchas veces sí. Dependiendo, dependiendo del sol. Si para él no es tan importante y fue como algo secundario. Exactamente. A veces la elección de un apartamento se basa en los estacionamientos. Por eso. Entonces ahí el bedding lo analiza. Y si se ve que es realmente algo indispensable, se hace meca. Pero si es nada más como que buscar un error, o sea, ahí tal vez vamos a decir que le regrese el dinero. Vamos a ver lo que está escrito. Buscar un error sería dos metros menos, tres metros menos. También tuvimos un caso así. Que alguien llegó y mi Dios dijo, no, tú me habías dicho que aquí habían, en esta zona, eran cuatro metros y al final salieron dos metros. ¿Me cagó? No. Ah, ¿por qué no? En el contrato dice tantos metros. Sí, bueno, pero tantitos metros menos o tantito. Entonces ya empezamos a, dependiendo del relativo, en qué caso sí, en qué caso no. Otro caso que pasó, una persona iba a hacer una Hanukat Bet Knesset, iba a hacer una inauguración del Knesset. Y pidió, y pidió así de piel, cien sidurí, para darlos ahí en el Hanukat. Después, le llegaron 90, o 92, no sé. Dice, bueno, oye, faltan ocho. No, fíjate que se me acabó ya la mercancía. Ya no tengo la piel. Y después, si quieres, te la doy todavía en dos, tres semanas, pero ya pasó la fiesta y luego se van a repartir. Dice, ah, no me diste 92, ¿sabes qué? Toma tus magzorín y me, ya le había dado un anticipo, me regresas mi dinero. Dice, oye, te dejo los 92 y nada más te descuento ocho sidurín. Eran magzorín, porque era el inkrat un hack. Te regreso lo que cuesta un ocho. Dice, no, yo te pedí cien, son cien. Y como no me diste cien, entonces, por favor, exijo todo mi dinero de regreso y te quedas con tus títulos. Oye, pero te los hice especial, con el logotipo, con todo. Especialmente, no se puede devolver. Pero yo pedí cien. Pero quien dice que no, el señor tiene que repartir. Ese jorda por pieza. Y le va a dar a ocho personas menos y le da vergüenza, y por eso no los va a repartir. ¿Puesta las doy a ti las...? No, le da vergüenza que a ocho va a dejar sin repartir. Entonces esos ocho se van a quedar, se van a sentir mal, y dice, mejor ya no reparto. Mejor no reparto. Entonces, ¿cuál es el piso? Es diferente porque es porque nadie le toca ya. Entonces, también aquí lo mismo. Vamos a recalcar. Si era, sabemos. El Betting sabe que era indispensable los cien. Porque eran cien que les iban a dar premios ya que ganaron, estudiaron, o sea, acabaron el Shaz, acabaron las Maserjot, y les van a regalar a cada uno un Masor. Y por eso eran cien alumnos, y ya tengo nada más para noventa y dos. Entonces ahí se entiende el Mecahtaut. Pero vamos a decir, en un caso normal, como normal, se reparte a la gente que viene. Está bien, me faltaron ocho. ¿Mecahtaut? Sí, yo te pedí cien. Él se puede agarrar. Tal vez no les gustó mucho el Masor. Ya se agarró de algo que le faltaron ocho. ¿Cuál es el DIN aquí? ¿Mecahtaut o no es Mecahtaut? Es más o menos el mismo caso del estacionamiento. Bueno, no, no es el mismo caso. ¿A ver por qué? ¿Por qué no? Un departamento sin estacionamiento y dos Bajtorín no es el mismo caso. No, 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 no. ¿Sabes que Abraham tiene tres, cuatro coches, necesita el mismo caso? Gracias. Gracias. ¿Qué quiere decir aquí? Hay un DIN, una persona que, por ejemplo, le vendí un reloj en 110 dólares. Y en todo el Shuk, valen 100 dólares este tipo de reloj. Dice la Lajá. Hay un DIN de Oná. Ya que no me pasé en un 16%, ya que no me pasé en Stutt, Stutt es el 16%. Entonces, ¿cuál es el DIN? Mujer, aunque pagaste 110 por algo que valía 100, te quedas con el reloj y te quedas callando. Porque es normal que la persona tiende a perdonar una diferencia ad Stutt, hasta la sexta parte. Hay un DIN también, por ejemplo, en Carcaot, en Onále Carcaot. Si una persona compró un departamento en 200 mil dólares, cuando realmente valía en esa zona 150 mil dólares, aunque se pasó de Stutt, con todo eso, no hay en Onále Carcaot. Ya en Carcaot, cuando son inmuebles, la persona a veces paga por un inmueble que vale 100, puede pagar 200, dependiendo de la cercanía que tiene en el lugar, me gusta. Entonces, en Carcaot no hay este tema de precios. Si me equivoqué en el precio, si te lo di más caro, te lo di más barato, en Carcaot no hay. Y en Metaltelín, que son cosas mobiliarias, ahí sí hay hasta una sexta parte. Muy bien, esas son Ilhot o Na, Simán Resh Javzai. Dice, Shul Hanarujen, Simán Resh Damidbet, todo esto es en precio, si te equivocaste en el precio. Pero si te equivocaste en la cantidad de la mercancía que te pedí, o te equivocaste en la medida del departamento, ahí claro que me tienes que reponer lo que te equivocaste. Dice, por ejemplo, Shul Hanarujen, si le compré 99 nueces, perdón, le compré 100 nueces, y me entregó 99, me tienes que entregar la última nuez. Ah, pero la persona tiende a perdonar, tiende a perdonar cuando se trata de precio, pero no cuando se trata de la cantidad que yo pedí. Está claro, todo eso es cuando se puede reponer. Está bien, te repongo tu nuez que te faltó. Dice, Shul Hanarujen, no te nomea Egozim. El Magdín un caso, cuando ya no se puede reponer. Está bien, me equivoqué en la cantidad de la mercancía, me equivoqué en el metraje del departamento, y ya no puedo reponértelo, no es que puedo ahorita construir otro estacionamiento, puedo construir ahorita, o te puedo dar el Magdor, ya no lo tengo, ya. Ahora, ¿cuál es el DIN? Puedo hacer Mekah Taut, o nada más, te descuento el valor. ¿Cuál es el DIN? Que es nuestra Shela Mahloket Rishonim. Según el Ramban Rashba, según estos dos Rishonim, el Ramban y el Rashba, si no me puedes acompletar lo que te pedí, Mekah Taut, puedes anular la venta. ¿Sabes qué? No me entregaste lo que te pedí. ¿Sabes qué? Te regreso todo lo que me entregaste, y me regresas mi dinero. Ese según el... Perdón, ni lecó el Ramban ni el Rashba. Según el Ramban, Mekah Taut. Según el Rashba, nada más te descuento lo que me faltó de dar. Pero aparte de esto, es daño y prejuicio. Lo dañó al comprador. Porque ya perdió la oportunidad de comprar otro departamento, perdió la oportunidad de cualquier cosa. Le hizo daño, no es nada más tabú. No, no es un daño. Le entregó algo menos de lo que le pidió. Le entregó un detalle. Pero no te fallé en algo indispensable. Te fallé en algún detalle. Te regreso el dinero que dé de esto. ¿Qué pasa si yo pedí? Es que yo quiero con una, no sé qué, un plafón que esté doblado. Y no me lo dio doblado. ¡Ah, Mekah Taut! Estamos regresando a lo mismo. Estamos hablando en un caso que no era tan indispensable. El estacionamiento. Era una breja que le dieron tres... Le pidió tres cajones. Y al final le dieron dos. ¿Cuál es la malalaja? Como el Rambán, que es Mekah Taut, o como el Rashba, que nada más le descuenta. El Sma, Sefe Mirot Enay, posee como el Rambán, que es Mekah Taut. Pero, Rabakiba Iger y el Gaon de Vilna traen a los Boschim que dicen que es Safec. Tienes las dos de O, tienes el Rambán y el Rashba. ¿Y qué se hace cuando se queda en Safec? Vamos siempre detrás del que retiene el dinero. Y me explico. Si no has pagado, si el Kone no ha pagado, le puede decir el Kone, el que compró, ¿sabes qué? Me entregaste menos de lo que yo te pedí. No te lo pago. Olvídate y véndeselo a otro. Ah, pero ya te lo hice para ti. Perdón, pero no me hiciste lo que yo te pedí. No lo que yo requerí. Por lo tanto, no te regreso. Nada. No te pago nada. Ahora, si ya pagó todo, el mujer, el vendedor le puede decir, oye, yo ya te entregué la mercancía. Ya me pagaste. Ahora quieres que te regrese tu dinero porque te fallé en un detalle. Perdóname, pero te quedas con la mercancía o con el departamento. Yo nada más te regreso, te descuento, o sea, te regreso lo que equivale a lo que te fallé. Y así dice el matearón, que se queda en Muzak, siempre en Muzak Ali. Si dio un anticipo, entonces le puede decir el Kone, ¿sabes qué? Pues déjalo, 100 mil dólares que te di, y yo me voy a comprar otro. Dependiendo ahí si le conviene al Muzak Ali. Y si le conviene al Muzak Ali. Y si le conviene hacer eso o no. O sea, nadie tiene que desembolsar. Si el que retiene el dinero es el que está yado a la Eliona. Ajar a Muzak. Por lo tanto, en nuestros casos, dijimos lo siguiente. En el caso de los Mahzorim, si ya había pagado los Mahzorim todos, pues se amuela y nada más te regresan, lo que equivale a 8 Mahzorim. Si no había pagado y que dio nada más 10 mil pesos, se puede decir, ¿sabes qué? Quédate con los 10 mil pesos, pero ya no me des los Mahzorim y véndeselos a otro, yo voy a ir a comprar a otro lugar. Pero si ya pagó todos los Mahzorim, entonces ahí que, se amuela, y nada más te regresan, y si no ha pagado nada, pues que ya no los pague y después se va a comprar otros Mahzorim. En el departamento, el mismo Ineal. Si el Betimbe, que es el cajón de estacionamiento, es indispensable, se hace meca hasta uta, aunque haya pagado. Pero como dijimos, si no era tan indispensable, era nada más un solo detalle del departamento, entonces vamos a Jaramuzak. Si no has pagado el departamento, si quieres no lo pagues y vete a... ¿Por qué es la diferencia de debatar a Muzani? Si el Din es que se lo debe de regresar, aunque le haya pagado... ¿Qué hacemos? Según el Ramban, te tienen que regresar el dinero. Según el Ramban, no te lo tienen que regresar. ¿Nosotros qué hacemos que estamos después del Ramban y el Ramban? El Sma fue con el Ramban. Rabakibayguir y el cajón de Vilna se quedaron en Zafé. ¿Qué hacemos? Amutsime javeró. Alabarraya. Y siempre que hay estas discusiones, siempre vamos, no podemos, alguien que desembolse algo que tal vez, según otra de A, no tendrías tú que desembolse. Baruch Adonai Leolab. Amén. Amén.